Y venimos con música. Sí, se viene Cumbia Club aquí. Le damos la bienvenida. Presentan su show ahora en La Trastienda. Qué bueno. Exactamente. Muchas gracias por recibirnos. Primero de abril, viernes, vamos a estar presentando el segundo disco, el segundo material de estudio de Cumbia Club, que en realidad es un disco pandémico y durante el proceso del disco nosotros todo el tiempo nos estuvimos imaginando este momento que va a suceder el primero de abril. O sea, la vuelta. Por eso el disco se llama... ¿Qué no va a faltar? No, de eso seguro que no. Seguro que no. Si bien ya hemos tenido la oportunidad de poder presentarlo en otros lugares, que los temas tengan como cierto rodaje, esto es como la presentación oficial y estamos como conservando toda la energía para eso. Aquí estamos muy contentos. ¿Y cómo nace el proyecto? Cuéntenos un poquito más. El proyecto nace en 2016, allá por, en realidad, hay tres actuales integrantes de la banda que tuvieron como la idea de... que ya estaba un poco generándose como la cumbia colombiana acá en Uruguay, pero como de generar una especie de banda que toque para bailar. Que la banda sea la música bailable, pero no solamente de cumbia colombiana, como capaz que ya hay otras bandas que la bailable era como la que estaba en la escena, sino un poco más de cuestión más rioplatense, más que nada con referencia a cumbia villera, que fue un poco ahí como donde empezamos a explorar. Y ahí fuimos armando el equipo. Yo conozco no sé quién, no sé cuánto, armamos. Somos 11, 12 hoy en día. Upa. Tremenda barra. No vamos a estar los 11, 12 acá, no se preocupen. Claro, el sonido nos están odiando por ser un montón. Pero... Y ahí empezamos como el camino lento de banda, de conciluar para tocar. Y siempre como buscando de la vuelta de que suene muy prolijo, suene como orquestado tipo banda grande, con vientos. ¿Sabes qué pensé de eso? Cuando hablás de la cumbia colombiana, ¿no? Porque hay que... te estás metiendo con un peso pesado. La cumbia colombiana tiene un muy buen sonido. Entonces... Sí, hay que tenerle como respeto. Claro, tal cual. Y bueno, nosotros creemos que lo tenemos, pero igual se generó un bicho raro porque la instrumentación base que se generó cuando se armó el grupo, se armó en función de nuestros amigos. O sea, aquel toca la batería, aquella toca las congas, este que toca el teclado, pero no sé qué. Y se armó medio que así. Menos el teclado, todos buenos músicos, ¿no? Pero todos los sugerentes vienen de origen de cumbia o no? No, no. No, eso es interesante también porque queda como muchas referencias de nuestras influencias, de lo que tocamos todos. En realidad tenemos otros proyectos o tuvimos otros proyectos que nada que ver. Otros sigue cumbia. Entonces se fue armando este mix que dice Hernán como... Eso, ya la bata, que haya una batería, que haya un sintetizador. Claro, eso le da una mistura de... Exactamente. Un sonido eléctrico más. Entonces por ahí arrancó como una búsqueda nuestra y bueno, seguimos en esa. Seguimos buscando. Seguimos buscando. No sé si saben que en este programa somos fans de Cumbia Club. Vamos. Hemos ido varias veces a verlos en grupo y se genera algo realmente, no sé cómo describirlo, pero especial. Como esa comunicación entre la banda y el público, el bailar, es como me lleva como también como a las bandas de antes. Y hay como una cosa de diversión y frute que es impresionante. Recuerdo lo que fue también las jornadas que invitaban a otros cantantes a participar y se veía eso, que se unía, estaba copado. Qué mal. Sí, eso fue un buen punto alto del 2019, que ya la pandemia nos truncó un poquito, pero ahora volvemos con fuerza. Por lo menos estamos preparados para que vaya con fuerza. De hecho, ahí aprendimos un montón en el sentido de cómo pararnos en el escenario. Eso que decís vos, de que se genere como cierta sinergia entre la gente y nosotros. Nosotros al principio tocábamos para que la gente baile, pero no necesariamente teníamos como un pensamiento en cómo nos parábamos, cómo nos movemos, qué tanta energía sacaba afuera, sino que nos preocupábamos que suene bien y hacer que la gente baile. Entonces, en un momento nos empezamos a dar cuenta que la gente tenía como una referencia al escenario y que la gente miraba el escenario. Entonces dijimos, en un momento, vamos a hacernos cargo de esto. Entonces, bueno, empezamos a ver, nada, como cómo nos movemos, qué hacemos, qué decimos. Es que al principio, básicamente, a veces los proyectos empiezan así. Estás en un escenario, pero estás como haciendo un ensayo. Bueno, es para nosotros, la gente baila ahí. Claro. Pero ya cuando te empiezas a mirar, opa, acá hay que, hola, ¿cómo están? Un respeto ahí también. Y aparte es como una energía todo el tiempo allá arriba, ¿no? Como, no hay como... Sí, sí, sí. O sea, la idea justo de una cosa que tratamos de hacer es como esta cuestión de que queremos que baile todo el tiempo. No es que termine un tema, se apagan las luces, se aplaude, arranca otro tema. Hay muchos enganchados. La idea es que sea como, obviamente, el momento para descansar, pero que sea toda una tirada. ¿Y cuántos integrantes son? 12. Somos 11 arriba del escenario, pero en realidad con todo el equipo somos como 20 personas. ¿Y sienten que han mutado el público al que le llegan? Como que ha cambiado, arrancaron para un público específico y ha ido cambiando o no? Más bien creció, por suerte. O sea, yo diría que... Eso, se amplió. Por suerte tenemos gente que nos sigue hace mucho tiempo y como que nos viene bancando bocha. Creo que eso que contabas vos, como ese evento del Club de la Cumbia, nos generó como una apertura que era un after que hacíamos y vamos a hacer los segundos jueves de cada mes. Tío, la gente adulta como yo es ahora es espectacular. Estaba divino. A las 12 y media a una estabas en tu casa tapadito, pronto, y habías bailado 5 horas. Claro. Era espectacular. Y va a ser espectacular. Insisto que se viene... Qué bueno. Y este show de las trastiendas que nos pueden adelantar, así, porque sea que... Bueno, justamente... Espectacular aquellos, queremos también el 1 de abril. Justamente hablando de esto de tener como una idea general de lo que pasa arriba del escenario, vamos a poner como bastante atención como en la iluminación, en visuales, en cosas que suceden que no suceden habitualmente arriba del escenario cuando toca Cumbia Club, como ciertos movimientos y momentos fundamentalmente que para nosotros va a ser algo nuevo. Claro. Copado de compartirlo con la gente también. Qué lindo. Claro, claro. Eso es un poco el crecimiento también y probar cosas distintas, ¿no? Sí. Bueno, ese es como parte del desafío que nosotros nos propusimos inicialmente ya cuando arrancamos el disco de eso de la vuelta, bueno, pero que la vuelta también sea distinto a lo que veníamos haciendo antes. Claro. Ahora, ¿las tres tiendas tienen mesitas y todo? ¿La gente va a pararse a bailar? No, no, 100% parado. ¿Todo parado? Todo baila. Porque ahí tienen que correr todo. No pueden tomar, no pueden chupar, no pueden hacer nada. ¿Qué botón que jose? No, pero hay barras, hay barras. Parado, claro. Hay barras, hay barras, se puede tomar. Arriba, en la parte de arriba de la tres tiendas hay una parte de mesitas que está la sospecha de que hay un gran porcentaje que ya está tomado por nuestras familias. Es un sector de madres. Bueno, qué divino. ¿Eso juega a favor o en contra? No, queda en algunos lugares. No, pero digo, juega a favor o en contra. Pero está divino que vaya la familia. No, ojo, hay gente que le sacaron entrada sin avisarle, gente, tíos, tías, muy enojados porque lo mandaron arriba en lugar de estar abajo y no pueden bailar. Pero con nosotros juega a favor, no es presión. Claro. Se escucha un te amo, Hernán. Gracias, mamá. Ay, Gracias, esas cosas. El que toca el teclado es el mejor. Ah, ya. Te tiran osito peluche. Ay, qué divino. sí. Hay un papelón. Bueno, vamos a poder escucharlos cantar ahora en un ratito nada más. Perfecto. Un placer de que tenés. Hacemos una pausa. Vamos a la pausa. Dale.